Al suelo vi caer una flor, y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló, y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar. Pues el tiempo que vivimos aquí, es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla, y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guardarla siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón.